Y un pibe argentino nos llamó para hacerle la broma a su hermano. Acompañanos para ver si llora o si calla. Por favor voltea hacia acá, por favor te voy a explicar. Yo soy de la Interpol, ok? ¿Tienes una orden de arresto en tu contra? Sí. ¿Qué hiciste? ¿Tú hiciste una bronca con alguien allá? No, claro que no señor. Nunca. Yo me vine a este país a los ocho años. Ok, Freddy. No hice nada, vine acá con mi hermano. Sí, pero tú tienes una orden de arresto, yo te la puedo mostrar acá. No sé lo que hice, solo hice nada malo, estoy con mi hermano. No te llores como un niño. Vamos. Lo vamos a llevar bien. Lo vamos a cuidar bien. Lo vamos a dar. Por favor. No, no. No lo quiero hacer. No te quiero decir, te tienes que ir, ¿ok? Ok, despierta de tu hermano, nos vemos en 6 meses, por favor. No, yo te voy a ver antes, ¿me escuchaste? No te pongas así, yo te duro. Vas a ver a Maradona otra vez. ¿Vas a vivir a Maradona? Vas a ver a Maradona otra vez allá. Daddy Yankee. Mala imagen. ¿Tu eres Daddy Yankee? Ok. Ok, vamos a traer el celular al carro otra vez, yo no quiero... Vamos a traer el celular al carro. ¿Por qué haces eso en Argentina? Tu tienes que estar... I don't know how to... Daddy Yankee. ¿Te gusta Daddy Yankee? ¿Sos turista? Ven, ven para acá, lo voy a llevar en mesa. Como es carro oficial, lo vamos a llevar allá, ¿ok? Seis, cinco meses en prisión comiendo bien, extrañando a tu familia, por favor. ¿Y sabes qué? Que venga el hermano. Hazme un favor. Venimos de Guatemala y esto es una broma de cámaras. ¿Tendría para vos? Es una broma para vos. Es una broma vos, mirá. Venimos de Guatemala. Con mucho cariño y respeto, mirá. Venimos de Guatemala, ven. Venimos acá con tus hermanos, tranquilos, todo está bien. Chau. 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 Chau.